Esta es la tumba del gran Cholo Berrocal. Aquí está enterrado el grandísimo Cholo Berrocal. Uno de los artistas que está en el olvido, en el abandono. Hola, soy Omar y esto es Qué Curiosa Historia. De Carabellí, ¿no? De Carabellí Arequipa. Carabellí bendita tierra donde yo nací, Cholo Berrocal. Cholo Berrocal está entre el pabellón San Delfín. Frente al pabellón Santo Cristo. Nada más, ¿por qué? Porque Santo Cristo es todo, mira. Así es Santo Cristo, mira. Desde allá hasta el fondo. Todo eso es Santo Cristo. Hasta abajo. Wow. Son del 1 al 1.000, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Enumerado. Es inmenso, ¿eh? Es inmenso este cementerio. Según lo que no he entendido, hay... Y además de 600.000... Sí, sí, sí. ¡Hala, miércoles, ah! Este cementerio lo inauguraron en 1959. Según lo que sé, bien salado, ¿no? En el máximo de su esplendor muere, ¿no? Como esa. Hay varios artistas que así en su cúspide se han ido, ¿ah? Yo no creo que sea salado, yo creo que es... No, claro. Vamos, compárense. Acá abajo, no, acá arriba... Exacto, exacto, exacto. Sino que en el argot popular decimos así que salado, ¿no? Pequeña, ¿no? Pero no, no, no es así, pero... No es así, porque el destino se lo hace uno mismo. El hombre ya tenía también un tumor en el cerebro, pues, ¿no? Entonces parece que el de arriba no, compárense, que no me sufrías, así que... Sí, sí, sí. Aparte que también un año anterior a su hija la mató un carro, ¿no? El hombre estaba en depresión y todo, pero lo que sí sé es que estaba a punto de internacionalizarse, ya. O sea, ya su música ya estaba, ya sonando en el mundo, ya. ¿Ya se escuchaba? Ya se escuchaba. Isidoro Perrocal Coronado, natural de Carabellí, Arequipa. Dice Carabellí, Carabellí, bendita tierra donde yo nací. Muere en 1984. Este es un artista que ya está internacionalizándose. Su música ya sonaba incluso en Europa, en Estados Unidos. Le empieza a suceder una serie de desgracias, ¿no? Su hija fallece en un atropello de auto. Se le descubre que él tenía un humor cerebral también. Y su música es muy bonita. Entre vals, vals criollo, ha hecho música andina, ha hecho boleros también. Yo sé que hoy en día, pues, este artista no tiene difusión. Pero en aquellos tiempos, él ha sido un gran, gran artista de música peruana. Acá hay una dedicatoria con lápiz al costadito. Dice, hola Isidoro, algún día te llevaremos a Carabellí, tu tierra, tu amiga secreta del 2015. Una carabileña. El día que yo muera, no quiero que me lloran. Al contrario, quisiera que repiten campanas. Lleve humilde ataúd, duvete lo que digan. Ya se va el desgraciado y nunca volverá. Está realmente en un área desolada. Hasta paltea un poco, hablando en carga popular. ¿No? ¿Verdad, Ana Lucía? Sí. Hasta paltea un poco porque... Y no por los muertitos, no. Sino porque acá, si de repente viene alguien con intereses malos, te pueden asaltar, te pueden robar. Dos. Que esta tumba no tiene algún detalle que se pueda notar desde lejos y uno diga, ahí está el Cholo Berrugal. La verdad que se pierde, se pierde. Si tú no conoces esta tumba, no la vas a encontrar. Está bien, bien complicado. Cuando puedan, vengan a visitarlo, por favor. Creo que es uno de los artistas que está en el olvido, en el abandono. De mortaja me pongan mi bandera peruana, la imagen de mis padres irá en mi corazón, y mi esposa artística en mis brazos irá para acá, no para allá, mi música peruana. ¡Su bracero se cumplirá, Berrojal! Está con su florcita, porque hay otras tumbas que están, pero abandonadas y olvidadas. La que está más abandonada, se tiene la otra. Mucha red también, su tumba está rota, ¿no? La rota, la que está en forma de libro. Sí, sí. Esta es una especie de calle inmensa, inmensa, inmensa. Aquí hay más, más de mil tumbas. Miren, miren hacia el fondo. Esto parece que es interminable, aquí por un lado, y acá por otro lado hacia el fondo, interminable, interminable. Y acá donde estoy parado yo, acá es la trunca del Cholo Berrojal. Muchos no lo conocen, pero sinceramente es un artista que vale la pena escuchar un poquito si quiere su música. Bueno, espero que les haya gustado este video. Tenle like, compartan el video. Chau, bye.